La verdad que para nosotros es un gran orgullo, es el cuarto premio que recibimos, 31 años de trayectorias ¿Año consecutivo? No, 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 en distintos periodos ¿Qué significa para ustedes este reconocimiento? Y para nosotros es un incentivo al alma a todo lo que hacemos, la verdad que le dedicamos mucho esfuerzo, mucho amor, mucha dedicación Y bueno, que se pueda visualizar el esfuerzo es muy valorable Bueno, 30 años decías, ¿cómo fue todo? Llegar a los 30 y bueno, para los chicos, también a las chicas, ¿qué significa todo? Y bueno, como yo siempre digo, no es solo llegar, sino llegar bien, llegar con ganas, llegar con estímulo, con sueños, con deseos, con proyectos Y bueno, la verdad que ahora tenemos, por ejemplo, este domingo función, hacemos el cierre del año y participan todas, desde las más chiquititas Hasta el ballet de adultos de folclore, que formamos este año un taller de adultos Y estamos tratando de que la danza encuentre el espacio en el momento de vida de cada uno No solo en el niño, sino en las adolescentes, en las señoras más grandes, que por ahí hacen el taller de clásico de adultos Y bueno, y en el taller de folclore, que fue muy divertido todo el año ¿Tenéis alumnas de qué edad a qué edad? Y hay desde 4 hasta que se animen Hay una señora bastante grande en el taller de clásico, que no voy a decir la edad porque es muy coqueta Y ella dijo, yo siempre quise aprender y me decidí este año y bueno, ahí está bailando Así que hay que tomar valor nomás Sin duda, y bueno, ¿qué significa para vos la danza? ¿Qué implica también para vos? Para nosotros, principalmente para mí, es un medio de expresión la danza Expandirse a través de la danza, eso quiere decir expandance Y bueno, encontrar un medio para plasmar lo que uno siente, lo que uno ve a través de la sociedad Lo que se está vivenciando El año pasado hicimos una obra que se llamó Desconectados Y a mí me pareció muy acertado porque en la época de la conectividad Las personas están bastante desconectadas Entonces hicimos una obra con la visión adolescente, lo que son los celulares Y la intervención de todo eso, y fue muy actual, muy moderna, muy vigente Y bueno, en base a eso también es el premio que el año pasado, cuando cumplimos 30 años Presentamos en el Centro del Conocimiento ¿Y cómo es aceptada o no, digamos, la danza en la provincia cada vez más? ¿Por ahí el grupo etario que más interesa la danza? Bueno, la danza va surgiendo ya no tanto como entretenimiento como era antes Sino como una formación específica en arte y que con un futuro profesional posible Que antes también la primera pregunta de la mamá y el papá era ¿Y de qué va a vivir? Que sigue surgiendo en muchos ámbitos, no solo en la danza Pero hoy por hoy hay un ballet profesional en la provincia Hay carreras de profesor con títulos oficiales que antes no existían en la provincia Y bueno, hay que subir el nivel técnico-artístico para que los chicos se puedan insertar en compañías Y en otros lugares de forma profesional en danza Que a eso estamos apuntando Porque dentro del resto de las provincias, si bien Misiones ha crecido Tiene mucho más para crecer todavía Pero le están dando los espacios Se están dando los espacios y lo que yo siempre digo es que hay que apuntar a un cambio de conciencia Que ir a danza es ir a estudiar danza No es ir a estar un rato y volver a la casa Como un pasatiempo Exactamente Si bien es divertido, no es solamente un pasatiempo Es un estudio Y hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle vocación Y se puede Y ser profesional Y ser profesional Exactamente Laura, y bueno, y la academia en particular ¿Qué proyecciones tiene ahora a mediano, largo plazo? Y bueno, a mediano plazo es la función del domingo Y ya tenemos proyectos de formación que todos los años hacemos Para abril del año que viene Viene Lidia Señi, que fue la directora del Colón La maestra de Julio Boca, como todas la conocen Y bueno, ella es siempre nuestra guía a nivel académico Porque es la que toma los exámenes Y como Lidia es un referente a nivel mundial de la danza Ella es jurado en Suiza, en el Prix de Lausanne Para la gente que por ahí no conoce En el Benoit de la danza en San Petersburgo, en Rusia O sea que ella tiene una visión mundial y actual Vigente de lo que se busca en danza hoy A manera profesional Entonces al tomar los exámenes Ella nos va marcando ítems que tenemos que tratar de lograr Obviamente, para ir subiendo los estándares Y que el niño que se decida Siempre digo el niño porque no es solo la niña El niño que se decida pueda llegar No solamente el que tiene la varita mágica que Dios le dio Es una cuestión de decisión Exactamente Que el que se decida tenga los medios para poder llegar Tenés, decía, bueno, recién niños, niñas ¿Cuántos alumnos tenés y todavía mayoría nenas? Hasta ahora la mayoría es nena Tenemos un solo varoncito Se animó Que se animó Y bueno, los cuidamos como oro es el mal criado Y bueno, como yo siempre digo Esa es una gran falencia que tenemos Porque hay un ballet folclórico Y los bailarines varones Se tienen que formar en algún lado Claro Y generalmente ya toman la decisión de grandes Y perdieron un montón de años de profesión Sí, ya no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y lamentablemente para alcanzar un nivel profesional Hay que estudiar mucho Sí, desde pequeños y mucho tiempo Desde pequeños ¿Cuántas horas? Exactamente ¿Cuántas horas? Para ser un profesional ¿Cuántas horas necesita? En otros lugares del mundo Ellos entrenan 4, 6, 8 horas Según el lugar Nosotros destinamos 2, 3 horas por día Que igual no es poco Que no es poco Pero todos los días Que ese es el estímulo De lunes a viernes De lunes a viernes De lunes a viernes Es una disciplina exigente también Y sí Pero yo no lo veo como un látigo domador Sino más bien como una posibilidad Y pasión también Y pasión Nosotros cuando éramos chicos Queríamos Y no habían las opciones que hay ahora Ahora por ejemplo Trajimos un maestro de Nueva York Que otorgó becas Y una chica se fue un mes a Nueva York Becada Y esa es una posibilidad Que antes para nosotros era impensada Pero bueno Hoy tienen esos medios Esas posibilidades Y que ya les abre la cabeza Aunque después no se dediquen a la danza Pero ellas mismas También la posibilidad De abrirlos al mundo Es una gran cosa Exactamente Ellos ya ven Lo que van a encarar Con una perspectiva Mucho más profesional Vos ves que son chicas Muy serias Muy dedicadas Y después aunque sean profesionales De arquitectura Medicina Porque tengo todos los rubros Ya egresadas Este Ellas son Muy dedicadas Buscan siempre Superar la excelencia También para la vida Es aplicable La disciplina Que implica la danza Sí, sí, sin duda Muchas vuelven y me dicen No sabes todo lo que me sirvió Lo que me enseñaste Que no es solamente Para andar de punta de pie Y tú Como la fantasía De la gente tiene Esa disciplina De levantarse cada mañana Y decir Bueno Hoy doy lo mejor de mí Sí, sí No más que el de al lado Lo mejor de mí Y un poco más que ayer Y un poco menos que mañana Y así cada día Bueno Laura Y los que quieren Estudiar en tu academia Hacer danza ahí ¿Cómo tienen que hacer? Y bueno Nosotros estamos en Buenos Aires 1512 Esquina Santa Fe Está abierta la inscripción Para el año que viene Porque trabajamos En grupitos reducidos Este Y una vez que se cubren Las vacantes Hasta ahí llegamos Tratamos de no Trabajar en grupos grandes Porque es muy difícil Pedagógicamente Corregir cada Cada nenita Este Así que Bueno Acercarse Y querer Bien Y bueno Recordá la función Entonces del domingo La función es el domingo A las 20 horas En el Auditorio Montoya